Una producción original de Troop Dueñas del Balón Lo mejor de la Liga MX, también Liga MX femenil, varonil, fútbol internacional, fútbol europeo Hasta los chismes los vamos a sacar acá ¿Qué mirá, bobo? ¿Qué está pasando, doctor? Yo soy Brismat, soy Alex Loe, y esto es Dueñas del Balón Hoy se juega el deporte más hermoso del mundo Hola, hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos al capítulo número 12 de Dueñas del Balón El día de hoy tenemos muchas cosas que platicar ¿Por qué, por qué, por qué? Pues de un lado venimos llorando, nuestros pronósticos no se dieron Pasó todo lo contrario, no sé qué pasó en el repechaje Qué les dieron, qué les dijeron antes Pero bueno, platicaremos de eso y mucho más Y por supuesto también hablaremos de los cuartos de final del partido de vuelta Porque el de ida ya se dio con grandes resultados por un lado Y del otro, bueno, pues sí, decepcionando un poquito Estamos a tan solo unos días En el momento en el que estamos grabando este podcast A unos días de que se conozcan, tres, cuatro días de que se conozcan Los semifinalistas del fútbol mexicano Pero no puedo empezar a hablar de toda esta rebambaramba Sin mi querida Brismat ¿Cómo estás el día de hoy, mi querida Brismat? Hola, muy contenta, muy feliz por estar acá con todos ustedes una vez más Y obviamente de hablar de estos cuartos de final de ida Con alguna que otra sorpresa diría yo Y sí, con la sorpresa de que evidentemente no acertamos en ese repechaje Caray, ¿quién viera a un Pachuca eliminado? A un León eliminado Sinceramente, las grandes sorpresas del repechaje, ¿no Alex? Sí, las grandes sorpresas Vamos a platicar rapidísimo de esto A ver, mucha gente está a favor y en contra del repechaje A mí la verdad, al principio dije No, es que a mí no me gusta No me agrada, no me convence ¿Para qué? Es darle otra oportunidad Es como darle otra oportunidad al exnovio Eso no se vale Y después digo, a ver Es que esto le da más magia a nuestra Liga MX Entonces, y pasan estas cosas, ¿no? Un Atlas eliminando un Cruz Azul Que bueno, ahí estaba más pareja la llave Pero un Pachuca eliminado por un Santos Que no hizo absolutamente nada en la temporada Que perdieron absolutamente todo Y que de hecho entra por chispotazo De que no entra Querétaro, ¿no? Pero así la situación Del otro lado, un Atlético de San Luis Que elimina a un León fuertísimo Un León que, híjole Yo le tenía miedo Le tenía miedo, señores Y bueno, pues estos resultados Yo creo que Santos y Atlético de San Luis Fueron los caballos negros Sin duda alguna del repechaje Y a mi gusto Santos sigue siendo ese caballo negro Porque es impresionante Que Monterrey no lo haya podido aniquilar Desde el primer partido, ¿no, Brice? Sí, la verdad es que sí A ver, el repechaje Al final de cuentas Sí le da un espectáculo A mí me gusta en el fútbol mexicano Creo que no es lo más sano Eso es la realidad Ni tampoco lo más justo También eso es la realidad Pero ahora tenemos A dos equipos Como Santos Como San Luis Por una parte Santos Que no está muerto Bien decías Ese cero a cero Yo creo que a Santos Es una victoria No perder Claro Contra el superlíder No perder contra En teoría El mejor equipo De la Liga MX Ya es sumarle Aparte A ver Lo que hace peligrosos A estos equipos Es justamente Que ya no tienen nada que perder Ellos ya hicieron la campaña Sí no veo a San Luis Ya pasando Ni recuperándose Porque A diferencia de Monterrey América lo hizo muy bien Y digamos que liquidó la serie Por otro lado Tenemos a un Monterrey Que con el plantel que tiene Con lo que ha demostrado No le ganó a Santos ¿Por qué? Porque dejó de hacer Muchísimas cosas Ahora Está complicado Que Santos Logre ganarle A Monterrey Allá en su casa Pero no imposible Yo si veo A un caballo negro En esta serie Es evidentemente A Santos ¿Por qué? Porque repito No tiene nada que perder Y dos Recordemos que La temporada regular De los únicos equipos Que le pudieron ganar A los rayados Fue Santos Y fue en su casa Entonces A mí eso Me preocupa Sí, pues sí En realidad Dices cosas muy Muy acertadas Brice En principio El caballo negro Sigue siendo Santos Atlético de San Luis No es por demeritar el trabajo Pero prácticamente Ha quedado eliminado Del fútbol mexicano Al caer 3 a 1 Frente a las Águilas De la América Y es muy difícil Y es muy difícil Que venga a sacar Un resultado diferente A la cancha Del Estadio Azteca Con su gente Y con todo Hay que decir algo Brice Hablando de este partido Y entre paréntesis Se mancharon Los potosinos Con los precios De los boletos Dijeron Pues aquí hago mi agosto Si es mi último partido Por lo menos Hay que disfrutarlo Con singular alegría Y hay que sacarle El billetito Carísimos Los boletos Carísimos O sea Más caros De lo que van a estar En el Estadio Azteca Las zonas Donde puedes disfrutar Mejor el fútbol Muchísimo más caras Por lo menos 500 pesos más caras De las que se vendieron Aquí en el Estadio Azteca Que por cierto Ya quedan muy pocos boletos Muy muy pocos boletos Y hasta arriba Para el partido De este sábado Pero si se mancharon Brice Si Yo no podía Pero si me dolió El codo Y dije Pobre gente Es que imagínate O sea ¿Cuántas veces juegas Unos cuartos de final Contra el América? No pues hay que sacarle Todo el jugo posible Digo El América Ya que está acostumbrado A jugar liguilla Cada temporada Pues Se pueden ver Más accesibles Pero pues San Luis Pues sí dijo Aquí Aprovechamos Y sacamos El dinero Ahora San Luis Que Bueno ahorita ya Ya prácticamente Ha quedado eliminado ¿Qué necesitaría San Luis Para avanzar A la siguiente ronda? Tres goles Tres goles Y que el América No anoté En casa Está prácticamente Ya Hecho esto Pero qué partidazo Dio contra los del León ¿Eh? Qué partidazo Creo que Iban muy León Pecó de confiado Y Atlético De San Luis Pues hizo las cosas Muy bien Se persinó Antes de salir a la cancha Y con esto Logran el pase Y del otro lado Ya lo decías tú En la llave De Santos Monterrey Para dividirlo Un poquito por días Esto pasó el día Miércoles Pues nada para nadie Muchas llegadas De Monterrey Sí Ellos dominaron Prácticamente El partido Sí Pero Brice No sé cómo lo veas tú Muchos 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 Errores Del portero De los rayados De Monterrey O sea De verdad Yo no le perdonaba Una Una Jugó muy mal A mí no me gustó Para nada Cómo se desempeñó En el partido Creo que Tiene ciertos errores Que le pudieron haber costado Y bueno Pues un equipo Un partido La verdad Para dormir Brice Sí La verdad Que sí A ver Yo creo que Todos esperaban Más de Monterrey Yo en lo personal No Sí creo Y lo mencionaba Pues bueno En otros programas Antes de estos partidos Que si veía A alguien liquidando La serie Por lo que había Demostrado En los partidos Era el América Contra un San Luis Y no falló Monterrey ¿Qué pasa? Monterrey es un equipo Que me hace A ver ¿Contra quién pierde? Pierde Primera jornada Contra Chivas Que hoy en día Todavía sigue siendo candidato A llegar a la final Es muy poca La diferencia Que tiene con Atlas Y ellos con un empate Pasan Ahora Pierden contra el América Que es el máximo candidato Hoy en día A llegar a la final Y ganarla Y pierden Contra Santos Que Por casualidad De la vida Se lo terminan Encontrando En estos cuartos Del final Y un partido Que Monterrey Creo que dejó De hacer Muchas Muchas Cosas Si nos vamos A las estadísticas En cuanto al partido Son muy Muy similares Tuvieron Los dos equipos Un remate A portería Por parte de Santos Y dos Por parte De Monterrey O sea Monterrey solo Tuvo uno más En cuanto a posición Si fue un poco Mayor El de Monterrey Con el 52% Y pues bueno Al final Si creo Que este Resultado Es Digamos Pues ganancia Para Santos Que no se fue goleado Como se fue San Luis Y si creo Y sinceramente Siento Que Santos Podría Dar la sorpresa Y eliminar A Monterrey Te lo juro Lo siento Digo Es complicado Allá en el BBVA Pero si Si hay algo Que Santos Pues pueda hacer Y sería Imagínate Una sorpresa Y el caballo negro Pasando Pues ahora sí Quede chiripa Porque terminó Eliminado del Querétaro Porque no podía pasar Como ya sabemos Si creo que Santos Puede lograrlo No sé por qué Me da ese sentimiento Híjole No me ilusiones más Brice Ya por favor Suéltame No me ilusiones más Porque si eliminan A Monterrey Yo creo que El candidato Número uno Pues sigue siendo La América El título Hoy en día lo es Pero creo que Con su eliminación Queda más fácil O sea De verdad Y No Sin el afán De nada Yo dije Por favor Dios mío Que no pase Toluca Que no pase Pachuca Porque son nuestros Que no pase León Porque son nuestros cocos Y ellos nos eliminan Con la mano en la cintura Nos eliminan Brice Sin decirlo Son los tres equipos A los que yo más Les tengo miedo Hay que decirlo Dije Dios mío Los que no quisieran enfrentar Sí No, no, no Dije si nos tocó Con ellos Se acabó La verdad es que se acabó Se acabó todo O sea Se acabó la ilusión No, yo Ni lo iba a ver La verdad Dije Prefiero Sufrir en silencio Que algo Entonces ahorita De verdad Yo estoy así como Literal esquivando Todo lo que viene Y digo Si eliminan a Monterrey Qué mejor Qué mejor Y ahora Si te vas a la llave En el clásico Tapatío Entre Chivas y Atlas Pues creo que Hacen un buen partido Al final del día Atlas al final Presiona muchísimo Y se hace De sus talentos jóvenes Para empezar a sacar Los resultados Y seguir presionando A Chivas Y pues hay que ver Qué pueden llegar A hacer al Acron Me parece que pueden No aniquilar Por completo O sea No con un marcador Muy abultado Hacerlo en el Acron Pero sí Brincar este Este bache De Chivas Y si no Híjole Qué fracaso Sería la que La que tendrían Los rojiblancos ¿No Brice? ¿Qué es? Jole Si este es un partido Sinceramente Terminé molesta De este partido ¿Por qué? Porque yo sí veía Chivas como favorito Si bien Es un clásico Tapatío Y sí creo que No sería sorpresa Si pasa Atlas Y no sería sorpresa Si pasa Chivas Sí creo que era Un partido Muy parejo Y en el que Chivas podía ganarlo ¿Por qué? Porque como Vimos en la temporada Fue el Tercer mejor visitante De la campaña Ahora Ayer creo que Chivas Deja de ver bastante Pocho Guzmán Termina fallando Un penal Con el cual tenía El empate Que sinceramente Yo me preocupa La situación de Pocho ¿Por qué? Bueno no me preocupa Porque no le va A la Chivas ¿Verdad? Pero si fuera Chivas hermana Sí me preocuparía Porque es un jugador Que si bien Es un gran jugador Y lo hace muy bien Que termina Por desaparecer En momentos Importantes Desapareció Contra el América Y terminaron siendo goleados Y desaparece El día de ayer Contra Atlas Contra un Atlas Que creo que leyó Perfectamente Bien al rival Termina anulando A la Chivas Y después de ese gol ¿Qué hace? Pues sí Se empieza a proteger Y lo que buscó Fue el contragolpe Todo el partido Sí creo que es un partido Obviamente que todavía No está cerrado Para ningún lado Si bien la ventaja Que tiene Atlas Es mínima Porque a ver Chivas con un gol Sacándoles el empate Termina pasando Chivas Lo tiene muy cómodo Y sí creo que puede pasar Todo puede pasar En el Acro En el día domingo Yo sí le sigo Teniendo fe a la Chivas Y creo que van a lograr Ese pase Yo sí lo creo Complicado Pero lo creo Que se ponga interesante ¿No? A ver Al final del día Esto es un espectáculo Y lo hablábamos En capítulos pasados Es que si pasan Los equipos Que a lo mejor No venden tanto O que no llenan tanto Dices Madre mía Pero y ahora ¿De dónde le jalamos? ¿O de dónde sacamos? Esto al final del día Es un espectáculo Y tienen que pasar Los favoritos Y los mejores Yo también confío En que Chivas Puede sacar el resultado En la cancha Del Estadio Acron Y lo Son las únicas dos llaves Que yo veo abiertas Por completamente Santos Monterrey Y Atlas Contra Chivas ¿Pero qué te parece Si nos pasamos A Tigres contra Toluca Nadie confiaba A Briz Ni tú Ni yo Ni nadie En esos Tigres En esos Tigres Que híjole Cómo han dado La sorpresa Y pues Ayer hicieron un buen partido Por ahí Guiñac Buscándole la cara A Diego Lainez Como pidiéndole Una disculpa Después de volar Un balón Yo nada más Le digo al francés Que no le debe Nada Nada al factor Nada Sí Fue una buena asistencia Pero híjole Ayer Lainez Bastante Sobrado Ese berrinchito Que también se da A conocer después Que azota el balón Y que grita Y que se pelea Con sus compañeros A ver A ver mijo Llegaste A un equipo Con el vestido Yo creo que De los vestidores Más pesados Y hoy en día Doy gracias A Dios A la vida Todo De que no hayas Llegado a la América Porque Pues híjole Yo no te tiro Para nada más No te tiro Para nada más No te tiro Para un Chivas Por ejemplo No te tiro Para un A lo mejor Para un Cruz Azul Sí Para un Pumas También Pero para un América Para un Pachuca Con grandes directores Técnicos Y con grande plantel No Tigres A ver cuánto Aguantan Esos berrinchitos Cuánto aguantan Esas malas actitudes Por parte del Factor Y que se pelee Con grandes figuras Como Luis Guiñac Creo que ayer También Tiene ahí Un encontronazo Con Abuel Entonces Híjole Sacaron la serie Sí Pero repetimos Lo mismo De cada capítulo Yo creo que las cosas No están bien Sí Sin duda Yo creo que Uno no es tan bien En el vestidor Pero a ver No podíamos confiar Con un Tigres Que fue súper irregular Sinceramente En todo el torneo Yo no podía confiar Con un equipo Que termina perdiendo Contra Mazatlán En su propia casa En el torneo La verdad que yo no Yo no tenía Fundamentos para confiar En este equipo Si bien tienen un gran plantel Creo que ha sido muy difícil Trabajar con todas estas figuras Y ayer Sí Destacar Y reconocer Lo que hizo Lo que hizo Tigres Un excelente partido De Córdoba Sinceramente Y a mí lo que me sorprende Es que Tigres Que es un plantel Que tiene muchos extranjeros Termina arrancando Con siete mexicanos El partido Eso sinceramente Le aplaudo A los Tigres Porque iniciar Con siete mexicanos En un equipo Que en su mayoría O muchos son extranjeros Y ganar Como ganaron el partido La verdad que De aplaudirles Veo Un partido complicado De regreso Para Toluca Y ojo Porque yo me preocuparía Por Nacho Ambris Porque a ver Recordemos que es Uno de los equipos Que en su momento Cuando llegó Nacho Fueron de los que Más dinero Gastaron En traerle los jugadores Que él quería Sí Termina llegando A una final La temporada pasada Que termina siendo Humillado Hoy en día Están en unos cuartos Y al final Pero a ver Fueron goleados En el universitario Yo creo que nadie Pronosticaba Esa goliza Por parte de Tigres Creo que veíamos Todos un partido Muy parejo Y incluso Veíamos a Toluca Pasando a la siguiente ronda Pero al final Yo creo que Todos esos errores Que tuvieron en la temporada Y la irregularidad Que tuvieron Se salió a relucir El día de ayer Y veo complicado Que puedan Sacar la vuelta A darle la vuelta En el de Meso 10 ¿No? O sea, sí lo veo complicado Más por cómo terminó El partido allá Y pues Tigres Básicamente Tiene el pase Sí Tienes Tienes toda la razón Tiene prácticamente El pase Ya está más de De aquel lado Que para acá Y yo creo que Entre la final Que comentas Brissi Este partido Ya llevan como 15 goles En esa red Bastante preocupante Pero Híjole Sí 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 preocupa Del lado de Toluca Uno de los equipos Que hizo las mejores Actuaciones De la temporada Regular Y también que se acaba Pues metiendo ahí Dentro de los Primeros cuatro ¿No? Que estaba peleándose El lugar Y que a lo mejor Todo el mundo decía Es que a lo mejor Ese lugar era para León O era para otro equipo Y se acaba peleando El lugar Entra Y este es el resultado Que da Ayer imponente Tigre Imponente En todo momento A mí me parece Que la llave ya está Completamente cerrada A pesar de que Bueno Con un empate Ellos pasarían Sería cuestión De tres goles De ambas llaves En el Atlético De San Luis América Y en Tigres Toluca Necesitarían tres goles Los equipos Que van perdiendo Es decir Los potosinos Y los choriceros Para poder avanzar A la siguiente fase Yo lo veo Complicadísimo No creo que en el Emesio Den los tres goles Y pues Yo la verdad Si los iría Eliminando Y iría más o menos Midiendo cómo quedarían Las llaves A falta claro De las dos llaves Que quedan Que quedan abiertas ¿No? Pero Pero qué te parece Si vamos con nuestros Pronósticos De quién llega A la semifinal Del fútbol mexicano Sí O sea Como veíamos Yo creo que hay Dos series Que básicamente Ya están liquidadas Una más que otra Creo que la América Hoy en día podríamos decir Es el equipo Que ya está en semifinales ¿No? Ya O sea Contra un San Luis Que no creo Que pueda darle la vuelta ¿Por qué? Porque pues no tiene Al final el plantel Un plantel Como el que tiene El América Difícilmente Pues lo va a poder superar San Luis América lo hace muy bien Ya lo decíamos Se lleva la ventaja Entonces yo creo Que de estas cuatro Si alguien ya está En semifinales Es el América ¿No? Y lo va a ganar El América En el estadio Azteca Este fin de semana Así tendría que ser Ok América ya Lo ponemos de una vez En semifinales Luego de la llave Vámonos con las llaves Que están más cerradas De la llave entre Tigres Y Toluca ¿Tú quién crees que pasa? Mira Esta es otra serie Que tendría Que básicamente Ya estar cerrada Para los Tigres Pero Sin embargo Yo sí creo Que Toluca Por el plantel Que tiene Por los jugadores Que tienen En un descuido Le andan Empatando a Tigres En su estadio En su casa Que la verdad Es impresionante El ambiente Que se vive En el Nemeso 10 Al igual que En el universitario Sí creo Que tienen Una leve esperanza Mucho más evidentemente Que esta Luis Sí tienen acá Yo creo La capacidad El plantel Los jugadores Y la experiencia Para poderle dar vuelta A un marcador así Entonces Y al final Toluca avanza Con el empate Como ya decíamos Yo sí creo Que hay una leve esperanza Pero pues Como yo no confío en ellos Yo me voy A que pasa Tigres La verdad Que lo tiene fácil Sí puede haber Una sorpresa Pero creo que Tigres Tiene el pase ya Yo igual Me quedo Me voy por la lógica Me quedo con América Y con Tigres Ya calificados A la semifinal Del fútbol mexicano Y ahora vámonos Monterrey Santos Que se jugará El sábado A las siete de la noche Con seis minutos Híjole Me gustaría confiar En qué pasa Monterrey Pero me voy a arriesgar Voy a poner mis centavitos En el En qué pasa Santos Brice Es que sí Te digo Hay algo que ¿Sabes qué? A mí Que Monterrey ¿Qué tenía que hacer? Si quería demostrarse Como máximo candidato A llegar a la final Tenía que ir a golear Su partido a Torreón También No a salir En una zona de confort De que Ah pues no me ganan Yo tampoco gano Y yo feliz Me voy a mi casa A liquidar la serie Es válido Pero a mí Estar en una zona De confort Que no Que no va Creo que tenía que ir a golear Evidentemente a Santos No lo hizo Y creo que eso Le puede costar Porque Santos Como mencionaba Ya es un equipo Que no pierde nada Santos ya hizo la campaña Entonces Esto lo hace Un equipo peligroso Ahora Monterrey Llega con la presión Que a ver Monterrey con este 0 a 0 Pasa ¿No? Pongamos que no Que no hace nada Tampoco en el BBVA Pero a ver Al pasar Con un empate Contra Santos En automático A mí Dejas de ser Un candidato Para llegar a la final ¿Qué clase De campeón Queremos ver? Así uno Conformista Con un 0 a 0 Con un empate Contra un Contra un Santos La verdad es que Es que no lo veo No me compense Monterrey Y sí creo Que voy a poner mi ficha En que Santos Logra dar la sorpresa Y eliminar a Monterrey Claro Yo creo que Que sí podría ser Esa Yo también pongo mi ficha Para Santos Me duele Pero sí Éramos Monterrey era de los equipos En los que más confiábamos En el que más apostábamos En el que hasta el final No tuvo piedad Con esos Pumas Y hoy en día Pues su proyecto Se ha caído ¿No? Y es Y es la realidad De la liguilla Brisa Hay que decirlo Es la realidad De la liguilla Puedes llegar siendo El primero Puedes haber ganado Absolutamente todo Goleado Gustavo Y Y esto Pero Pero en realidad Pues ya te lo estás jugando A noventa minutos Y si en los No, ya cuál es la noventa Ya me ando confundiendo acá A ciento veinte No, o más Este Si A ciento ochenta ¿No? Ciento ochenta Ciento ochenta Aquí ya Miren Hablamos de deportes No de matemáticas Señora Que nos estás escuchando En casita No nos empiece No nos empiece A decir nada ¿Verdad? A dos partidos Dejémoslo así Este Oye Pues a ver Están jugándose la vida En dos partidos Y en el primero No hiciste nada Bueno Pues no esperes Tampoco en el segundo Sacar las papas del horno Y más Si es en tu casa Sí te podrías confiar Un poco más Pero Híjole Los resultados Que se dieron Junto a este equipo No te ayudan Entonces yo creo Que mi ficha Se la pongo A Santos Y en el Chivas Atlas Híjole Yo le pondré Mi Chivas Atlas Mi Chivas Mi Tapita Atlas Ya me está jugando Mala memoria Híjole Aquí sí Es que no sé Yo 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 Me voy a ir Con Chivas ¿Por qué? Por el factor local Que pues bueno No fue el mejor local Del mundo En esta temporada Pero sí creo Que la tiene No la tiene tan difícil A ver Con un gol Ya están del otro lado ¿Y por qué? Porque yo sí quiero Porque a ver Monterrey Siendo eliminado Pues ya que queda Yo quiero una final Una final De clásico nacional Es que eso es lo que yo quiero Ok Entonces ¿Qué tendría que pasar? ¿Vale? Para eso Ya que Bueno pasaría Tigres Pasa América Pasa Santos Y pasa Chivas Chivas tendría que ir Con Santos Y América Con Tigres Para que de esas dos llaves Salga el clásico Sí O sea A ver Entonces A ver Y yo ya confundida A ver Si eliminan a Monterrey El América Iría contra Santos Chivas Iría contra Tigres Entonces Ya ellos están ganando Sus partidos O sea Que es como lo vemos Con tu ahorita Que Santos Sí dé la sorpresa Y que sí pase Tigres Porque pues ya La lleva de ganar Y que pasa América Y Guadalajara Sí se daría Sí se podría dar la final Y entonces ¿Qué daría? América Y Chivas a Tigres ¿No? Pues sí podría ser Pero ¿Sabes qué? Todo el mundo pronostica El clásico En semifinales ¿Eh? No en final En semifinales Tendrían que Pues pasar Monterrey Tendría que Pasar obviamente La América La Chivas Y tendría que Pasar Bueno ya Ya da igual Sinceramente ahí Porque ya Monterrey Iría contra Tigres O contra Toluca Tendría que pasar Monterrey Para que se dieran En semifinales Que es lo que todos Están viendo Básicamente Si Monterrey Pasa Ajá Ajá justo Si Monterrey Pasa Ya está O sea ya se da El O sea pasando Chivas y América Ya está El clásico El clásico Nacional en semifinales Justo Ok Entonces a ver Para recalcular Todo lo que estábamos diciendo Si Monterrey Pasa El clásico Si claro Si gana Chivas Y le quita Ese punto A Atlas El clásico Se podría dar En semifinales Y si no Si pasa Santos El clásico Se podría dar En la gran final Del fútbol mexicano Oye Exacto Pero Pero imagínate Iría Chivas Tigres Tú si crees Que las chivas Le apedrean el rancho A Tigres Yo la neta No sé O sea Es que ya Involucra Otros dos equipos Que dices A lo mejor América Si elimina a Santos Pero tú crees Y confías En que las chivas Eliminen a Tigres Claro que sí Claro que sí Sería un partido complicado Porque ya vimos Que Tigres Bueno Siempre se sabe Que Tigres Es otro En Liguilla Revive Pero Pero la verdad Es que no No lo veo descabellado Digo al final Unas semifinales Y Y Chivas Pues ya Con Con la gran probabilidad De pasar A la final Contra su archirrival Pues no lo veo Tan descabellado Que ahora A ver También le estamos pidiendo Mucho A Paunovic ¿Verdad? O sea Ellos ya Ya han hecho Gran Un gran Gran torneo Sinceramente ¿Qué mejor Que cerrar Con una final Contra el América? Que sinceramente No veo a Chivas Ganando de al América Si hay que ser sincero No, yo tampoco Y Y lo firmo de una vez Y la Final Es Chivas América Nos vamos a Guadalajara Nos vamos a Guadalajara Sea como sea Y este Así sea en burro Pero nos vamos A Guadalajara Pero nos vamos Nos vamos Híjole Es que yo no No confío En tanto En que Chivas Pueda eliminar A Tigres Y bueno Pues así quedarían Para nosotros Quedaría definido Los cuartos de final Pasa Santos Pasa América Pasa Tigres Y pasan Y pasan Las Chivas De Guadalajara Así quedarían ¿No? Exacto Así quedaría En nuestro mundo Ideal ¿No? Digo Tirándole a un santo Que complicado Pero confiamos Confiamos A un santo Le estamos prendiendo Todas las veladoras Para que elimine a Monterrey Exacto Literalmente Estamos haciendo eso Pues se va a poner Interesante ¿No? Se va a poner Bastante interesante Los partidos de vuelta Unos más definidos Obviamente Que otros Pero creo que Que han sido Buenos partidos ¿No? Sí Bastante Bastante Bueno Y pues hay que Que ver Qué pasa Hay que empezar También A ver cuáles Podrían ser Los talentos Que puedan dar La sorpresa Dentro de esto Por ciertas Ciertas cuestiones Se confía más Y se espera más De las De los jugadores Que fueron figuras Durante todo el torneo ¿No? En un América Henry Martín Que por cierto Brice Recordemos Que en el Atlético De San Luis Sale con un golpe En la cabeza Y sale de cambio Y adolorido Y todo Todo parece indicar Que no va a jugar Que no va a jugar La vuelta Y se lo van a guardar Hasta la semifinal Yo también haría lo mismo ¿Eh? Yo haría lo mismo Porque imagínate No y aparte En este primer partido Contra el Atlético De San Luis Bueno tenía Ocho Ocho jugadores Arriba de él O sea de verdad Medio equipo Lo cubría Y aún así Ya pasó un factor Muy Muy importante ¿No? Que ya no sabes Ni a quién cubrir Diego Valdés Con ese golazo Leo Suárez Alejandro Sendejas Alejandro Sendejas Que también la gente decía ¿Pero por qué Leo está Y no Alex y eso? Leo está Porque Alex todavía No se encuentra No se encuentra Al cien por ciento De una lesión Que sufrió Pero todo parece indicar Que ya también Para la vuelta Tendríamos a A ese elemento Y bueno pues Híjole golazos Los que vivimos Cabecita Diego Valdés Y Leo Suárez Haciéndose presentes Y esperemos que En el regreso Sea lo mismo ¿Quién podría saltar Al terreno de juego Si Henry no lo hace? Pues Viñas Federico Viñas Sería el elegido Sí Tuvo minutos ¿No? Ya tuvo minutos Sin gran espectáculo Hay que decirlo Pero sí Sí tuvo Sí tuvo minutos Y que por cierto Nada más como Para acabar De cerrar este podcast En más información Cruz Azul ya empezó A hacer su limpia Ya le dieron las gracias A dos elementos De la máquina Cementera Tuca ya se puso Serio En esto Y pues Ha dado Las gracias A Carneiro Y en un momento más Les confirmamos Quién es El otro elemento De Cruz Azul Que abandonó Las instalaciones Pero se dice Que vienen Muchos más cambios El que me sorprende Que no haya hecho Ya que no haya empezado La limpia Es el turco ¿Eh? El turco Me da Ciertas Ciertas ideas Tanda de vacaciones El hombre seguramente Ah muy mal El Tuca Dio las gracias A Shaggy Dio las gracias A Carneiro A Michael A Michael Estrada Entonces pues ya Ahí son los tres elementos Que se despiden Del torneo Shaggy Que se dice Que va a poder jugar En la siguiente temporada En la expansión Y los otros dos elementos Quién sabe que Quién sabe que pase ¿Verdad? Pero bueno pues De los cuatro grandes Dos que ya no están con vida Que es Cruz Azul Ya se empezó a hacer la limpia Y por parte de Pumas Que nos han dado noticias Me acabo de enterar Que anda de vacaciones El señor Que raro Y pues A esperar A ver quién Cuántos elementos salen De los universitarios Porque vaya Que les surge Sí ¿Verdad? 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 Pero bueno pues No me disparen Porque me voy a poner grave Híjole No que no te hagan Que no te hagan nada Desde acá te cuidamos Y bueno pues Eso ha sido todo Por el día de hoy Nos vemos el fin de semana En el Estadio Azteca En el partido Entre Atlético de San Luis Y América Hay que llenarlo Hay que llevar por supuesto Toda la energía Y pues El siguiente capítulo Que ustedes escuchen Con nuestras voces Ya tendremos A los semifinalistas De la Liga MX Con toda la emoción Y el gusto Del mundo Entonces bueno pues Les mandamos un beso enorme Un abrazo Muchísimas gracias Brice por acompañarnos Y recuérdanos Tus redes sociales No mi gracias A todos ustedes Ya que emoción De fin de semana Me encanta La Liguilla Y a mí me encuentran Como Brice Matt En todas las redes sociales Para que ahí Me manden sus mensajitos Me sigan Y estamos pendientes Ahí está Muchísimas gracias También agradecerle A nuestro Product Charlie Que anda por ahí Sufriéndola con nosotras Que nada más No acomodamos los horarios Pero bueno Le mandamos un beso Enorme A la distancia Muchísimas gracias Por escucharnos En este episodio Número 12 Y nos escuchamos ya Con los semifinalistas De la Liga MX Chao Dueñas del Balón Una producción original De Troop De la Liga MX 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 De la Liga MX